Carmen, Carmela, Carmen, Carmela, contigo se muere Con tu negro pelo que huele a canela Que huele a canela y a limones verdes Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera, y lo que dure duro compañera Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera, y lo que dure duro compañera No hay mares sin peces, nunca digo a veces Mejor de mostrar y a ver lo que te parece Una cama vacía y pasaban los meses Yo ya me cansé, que le pesa quien le pese Y por ser más ligero, no acabo primero Lento es más bonito y más cuando estoy sincero Cambiaba la fama, cambió todo el dinero Solo por tenerte y hacerlo de nuevo Agua Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera, y lo que dure duro compañera Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera, y lo que dure duro compañera Se ha vuelto mala y es pura candela Con su panita está viviendo novela No quiere cuenta, tiene calle y escuela Si te enamoras posee ya te la juega Y dale mambo que estás como un lambo Es que me gusta y estoy delirando Estar contigo es como estás navegando Si quieres verme solo dime cuándo Si quieres verme solo dime cuándo Y dale mambo que estás como un lambo Tu mirada la noto sincera, y lo que dure duro compañera Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera, y lo que dure duro compañera La soltera pa' mí Carmen, Carmela, Carmen, Carmela contigo se muere Con tu negro pelo que huele a canela, que huele a canela y a limones verdes Nueve, cinco, ah Nueve, cinco, ah Nueve, cinco, ah Oh, 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 oh Cándale, Cándale, Cándale Jaira, Cándale Cándale, Cándale La soltera pa' mí Nueve, cinco, ah